Gracias, señor presidente. También, por supuesto, adherirme a las palabras de los senadores preopinantes, lo que tiene que ver con la pérdida del hermano del senador José Ibarra, que ha ocurrido la semana pasada. También, que ha pasado ya el día 6, el día del empleado legislativo, que en la sesión pasada hicimos varios senadores homenaje en ese sentido. Pero, como lo había manifestado en más de una sesión, que siempre que pudiera hacerlo, quería recordarlo a nuestro compañero el mejor empleado legislativo que se nos fue el 13 de octubre del año 2020, Valdemiro Enrique Arraya Rojas, que ya va a ser un año que no nos acompaña y que lo llevó esta enfermedad, esta pandemia, este COVID. Y también me estaba enterando que tiene que ver con los empleados legislativos, que la semana pasada se fue un gran amigo, que es un empleado legislativo, que trabajaba en la Cámara de Diputados, Carlitos Villagra, Carlos Villagra, que era conocido porque su hermano era miembro de los Sausales. También, por supuesto, mi saludo y mi condolencia a su señor, a sus hijas, a su familia. Y también, que lo habían dejado y que hablábamos recién de la pérdida de vidas, que justo me estaban dando la noticia de la pérdida de una gran compañera del departamento de Anta, la localidad de Gaona, Doña Santos Montenegro de Jiménez, viuda de Jiménez. También una gran militante, dirigente muy importante en esa localidad de Gaona, con mucha experiencia y tiene una historia que ha crecido a la par del pueblo. También nuestra condolencia a la familia Jiménez Montenegro. Y con el 9 de julio, la declaración de nuestra independencia, señor presidente, recordar, por supuesto, que lo que ha costado a nuestros próceres esta independencia y algo que ha acontecido puntualmente en el departamento de Anta, en nuestro pueblo de Cuelachal, un día 9 de julio del año 1988, un accidente carretero de un camión que traía dirigentes a votar en esas elecciones internas nacionales que había en el año 1988, internas presidenciales de Menem Cafiero, internas del Partido Justicialista. Y en ese accidente han perdido la vida más de una docena de personas, familias muy conocidas, Perelló, Pérez, Maldonado y otros apellidos tan ilustres de la zona, que venían a cumplir con su deber cívico. Y bueno, como todos los años lo hacemos, recordarlos. Y bueno, por supuesto, que nunca lo vamos a olvidar. Bueno, también quería, señor presidente, tiene que ver con esta pandemia, que se fueron muchos, bueno, aquí no ha perdido un ser querido por esta situación, por esta enfermedad. Hace poco nos dejó un vecino muy conocido, uno de los primeros panaderos de nuestro pueblo de Cuelachal, Erico Segundo Contreras, gran futbolista también. Por supuesto que tenía enfermedad preexistente, pero por ahí lo que está ocurriendo en Anta con el crecimiento de los contagios en estas últimas semanas, en los cinco municipios y en casi todos los pueblos que son parte de estos cinco municipios. Algo que nos tiene muy preocupados. Y en ese sentido, había presentado un proyecto que quería que los señores senadores, colegas, puedan aportar ideas o complementar al proyecto que había presentado, un proyecto de ley. Porque todos los fines de semana es noticia el diario del lunes con que no bajan de 20 las fiestas clandestinas que hay en toda la provincia. Y estamos hablando de las fiestas clandestinas que son registradas, de las que la policía puede llegar y conocer y hacer el informe. Y que el trabajo termina con la multa que se cobra sobre esas fiestas clandestinas. Y que obviamente entendemos que no se efectivizan o no son pagadas porque por ahí quizás no tenemos los juzgados contravencionales. pero quería, como decía, había presentado un proyecto de que esas multas puedan ser efectivas por parte de las personas que organizan el inmueble donde son organizadas esas fiestas y las mismas sean incorporadas en la boleta de luz para que de esa manera creo que podemos combatir un poco estas fiestas clandestinas que creo que todos somos conscientes que son ellas, estas fiestas las que están elevando el número de contagios en la provincia de Salta. Así que en ese sentido, señor presidente, quería pedirle a los colegas senadores de la Comisión de Legislación General y a todos que podamos trabajar en ese proyecto porque nosotros somos parte de este gobierno y debemos traer las herramientas para que el Ejecutivo de la provincia pueda seguir paliando esta situación. Más allá de que ya tenemos la vacuna y que hay muchas personas que ya se pusieron inclusive hasta las dos dosis, la situación sigue siendo grave, por lo menos lo que tiene que ver con nuestro departamento de Anta. Así que eso era todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador por el departamento Cafayate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!